Realmente estamos sumamente preocupados por las actuaciones del señor alcalde de Nicoya. Nos parece que esta persona está haciendo un abuso de poder, está haciendo una persecución abierta y directa contra los regidores. Se le persigue en su centro de trabajo y a mí me parece que estas cosas no pueden darse en este país. Los regidores son electos popularmente, representan a un pueblo y tienen derecho a hacer su trabajo. Tienen derecho a presentarse a sesionar. Y el señor alcalde les está imposibilitando ese derecho.